Anticipamos recién y lo contábamos, ¿no? Que tiene que ver con los números que se conocieron. Esto es que uno, más allá de conocerlos específicamente, ¿no? El número redondo, o por allí un poquito más. Uno lo vive a diario. Exactamente. Cuando salís a hacer las compras, cuando vas al supermercado, cuando querés comprar la camiseta de la selección, cuando querés hacer cualquier compra, lo vivís en tu bolsillo. Y lo padeces, exactamente. Las góndolas ya están marcando este casi 100% al cual se acerca el mes de diciembre del 2022. Y qué es lo que están esperando, además, ya no solamente estimaciones privadas, sino también el propio Banco Central de la República Argentina. ¿Quiere ir a ver, quiere ir a sufrir un poquito de qué números se conocieron hoy? Vamos directamente. Vamos a ver que no podemos o no logramos bajar de estos números, ¿no? Que hemos estado en las últimas cifras inflacionarias de los últimos meses. Fíjate que llamativamente, y como no venía pasando en este 2022, tiene más inflación Mendoza que la Argentina. En el mes no se ve 0,1% menos, porque tiene 6,2 Mendoza. Pero fíjate que en el 2022 ya tiene 78,8%. Calculá que faltan dos meses más todavía. Claro, sin el acumulado. El acumulado del 2020 serían todos los meses que van de este año. Exacto. Y faltan dos meses más, falta noviembre, diciembre. O sea que tranquilamente, a 6 y 6 llegas al 100. Y el interanual, que es el número que está en nuestros títulos, es del 90%. De octubre del 21 a octubre del 22, 90% subió todo. Bien. Que es lo que uno ve, ¿no? ¿Viste cuando decís impresionante? O más. O mucho más también, porque a veces se ve y la especulación que nunca queda atrás, que también es otra de las cosas. 6,3 entonces a nivel país, 76,6 y 88 la interanual. Muy bien, tenemos los rubros que más se incrementaron. Aquí en Mendoza. Hay algunos que ya te hemos estado contando, pero fíjate cómo se van moviendo otros. Esta vez, vivienda y servicios básicos encabezando. Claro, 7,4%. Fíjate vos exactamente el porcentaje. Allí sigue también el equipamiento para el hogar, donde también seguramente ustedes lo verán reflejado en alguna situación que hayan tenido que utilizar, ¿no? O que reparar y demás. 7,2%. Indumentaria 6,6. Y ya te hemos contado que el interanual de indumentaria es del 120%. La ropa está realmente y casi literalmente incomparable para muchos argentinos. ¿Alimentos y bebidas qué te pasó? Perdón, 6,7 alimentos y bebidas, que está arriba de indumentaria. Atención médica 5,3. Y finalmente... Transporte y comunicaciones 5,1. Bueno, allí están los rubros, ¿no? Desde el que más aumentó hasta el menos, pero bueno, igualmente todos han tenido importantes cifras, ¿no? Inflacionarias. Bueno, vamos a salir a la calle. ¿Qué es lo que dijo la gente? ¿Cómo se vive esto? ¿Con cuánto nivel de resignación avanzamos mes a mes con 6 por un lado, 7 por el otro, yendo al 100? Exacto, esto de 100. Acaba de hacer las compras. ¿Consiguió los precios justos? ¿Los encontró? ¿A qué le llamamos precios justos? Porque hoy en día no hay nada justo. ¿Los artículos que habían anunciado? Hoy en día nos sorprendemos con... Acá en realidad no hemos venido a buscar esos artículos en particular. Hemos venido a buscar unas cositas que nos faltaban nada más, pero en todos lados está incomparable. ¿Y cuáles son los alimentos que más han subido para ustedes? Los que más han subido es que si hacemos un balance de un mes a la fecha, sabemos que no hay nada que no se mantenga como corresponde. ¿Todo ha subido? Todo ha subido, todo ha subido. ¿Y algún producto que haya dejado de comprar justamente porque ya no se puede? Pan. ¿Ha notado diferencia de precios? ¿Con respecto a otros? ¿A su compra anterior? No, sí, un poquito, sí, sí, sí. ¿Han aumentado? Han aumentado, sí. ¿Y algún producto que ya no compre más porque no se puede? En realidad, para lo que me dedico, necesita comprarlo. ¿Y en su casa, para comer? Sí, lo que es carne. La carne. La carne, sobre todo, sí. ¿Comprá menos? Mucho menos se compra. ¿Encontró los artículos que están anunciados como precios justos? No me fijé. No lo tuve en cuenta. Porque venía a lo específico. Venía a buscar otras cosas. ¿Y en los precios cómo los encontró? Obviamente más caros. ¿Más caros algún producto en especial? No, no, siempre es más barato que el supermercado acá. ¿Y algún producto que haya dejado de comprar porque no se puede? Atún, cosas así. Antes llevaba un kilo de café, ahora llevo medio kilo. No hemos mirado los precios juntos. ¿Los encontró? ¿No los vio en contra? Están marcados, sí. ¿Pero no compró ninguno de esos? No, no, no. ¿En el caso de lo que lleva, los notó con mayor diferencia de precios que la vez anterior? Un 20% más que el mes anterior. ¿En general cuál producto? Jabones, lo que es lácteos, aceites. ¿Con respecto a lo que ya no puede comprar? Por ahí los chocolates, los gustos del mes. ¿Cómo encontró los precios? No, bastante elevados, totalmente cambiados. ¿Alguno en especial que notó que había más diferencia? Y los lácteos. Bien, 20% de incremento para algunos rubros de un mes al otro. Una cosa realmente increíble y que lamentablemente se ha normalizado. Vamos a volver a ese lugar porque está Silvia Santos. Volvemos directamente a la realidad misma, ¿no? Lo que también los empresarios viven desde su sector con respecto a los precios y seguramente también a las inquietudes o planteos que ponen sus consumidores, Silvia. Es así. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Si bien en Mendoza fue levemente inferior la inflación al resto del país, desde 6,2, los productos que más aumentaron, entre los productos que más aumentaron, están los alimentos y bebidas en el cuarto lugar. Pero son los imprescindibles. No son los que más han aumentado, pero son los imprescindibles. Los que necesitamos sí o sí. Por eso estamos en uno de los mayoristas más importantes de Mendoza, con Rubén David, para que nos cuente justamente cómo está viviendo esta situación. Porque la gente decía, ya hay productos que no compramos. Por ejemplo, la carne. Por ejemplo, en otros de los casos nos decían las cosas dulces, el atún y demás. ¿Cómo le va, Rubén? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Sí, bueno. La mayoría de productos en los cuales hemos tenido problemas, sobre todo que han aumentado los precios un poquito más allá de la inflación, son aquellos que vienen importados 100%. Esto es un problema que ya lo hemos tenido en el último tiempo y se ha acentuado. Pero bueno, vamos a ver ahora con el lanzamiento de este programa nuevo, a ver cómo se comportan estos precios, cuáles son los productos que están enlistados y cuáles no, y cómo van a evolucionar con el tiempo. Justamente para el próximo mes, para la medición del INDEC, se espera que sea menor el aumento, teniendo en cuenta precios justos. En Mendoza había problemas, no habían llegado todavía, ¿finalmente llegaron? Finalmente llegaron las listas, estamos justamente hoy ya estudiando todas las listas, hablando con las empresas de precios justos, así que ya estamos con las listas vigentes en las próximas horas. ¿Hace bien hoy llegó la lista, digamos? Es que primero se hizo el acuerdo con los supermercados y después con Mayorista, entonces la de Mayorista llegó un poco más tarde porque acordémonos que nosotros les vendemos los productos por bulto a los negocios de cercanía y no estaban todavía los precios y los productos de cercanía, sobre todo por el tema de las marcas propias. Entonces bueno, eso nos llegó, la estamos depurando, trabajando con las empresas y algunos productos que no las comercializamos. Acá en Mendoza lo que estamos haciendo es buscar alguno similar en cuanto a gramaje y a calidad y a precio. ¿Es cierto que algunos de los productos vienen más caros que incluso los que ustedes mismos venden? A veces sucede, bueno, es un poco también por el tema de las ofertas y la dinámica de comercio. Hay productos que en otra región se venden mucho y las dinámicas están de oferta sobre esos productos. Hay lugares en el interior donde esos productos no se conocen o no se consumen. Entonces nosotros volcamos la dinámica de oferta a los productos que realmente se consumen en la zona. Entonces es por eso que estamos trabajando con estas listas. No queremos poner productos en oferta que no hicieran en la canasta, que no tengan peso en la canasta y en la de Mendoza. Entonces bueno, por eso a veces nos tomamos un tiempito y sí, hay algunos con bastante diferencia. Y la gente que dice, ¿qué opina con respecto a las uvas? Cuando va a pagar, ¿se queja? ¿Dice algo? ¿Algún comentario? Una de las señoras que compraba nos decía, está el 20% más caro. ¿Se nota eso? Se nota, o sea, la inflación la que sale todos los meses, la real, o sea, es real. Donde más se ha notado, como dije anteriormente, fueron los productos importados, porque bueno, que no se sabía si se podían importar y no, bueno. ¿Y lo común es lo que come la gente día a día, la leche, el azúcar? Ha venido creciendo en el ritmo de entre un 6 y un 7% en los últimos meses. Ahora con este programa nuevo no pueden aumentar más del 4%. O sea, las empresas que han firmado el convenio, el resto de los productos que no están en precio justo, la lista de precios no puede ser superior al 4%. Vamos a ver cómo se comporta en estos próximos meses estas listas. Por el momento, listas que venían con el 7%, 8% de aumento, ya se han retratado al 4%. Así que, por lo menos, ha hecho efecto. Se está cumpliendo. En este mes, en este acuerdo, se están cumpliendo, porque bueno, hemos tenido que reacomodar todo y por eso nos hemos demorado un poquito, porque habían algunas listas que estamos actualizando. Así que, con ese 4%, ojalá que sea distinto al resto de los programas y pueda tener una evolución favorable en el tiempo, porque bueno, los programas anteriores han empezado muy fuerte y se han diluido con el paso de los meses. Ojalá que podamos cumplir con esta meta del 4% mensual. Muchísimas gracias, Rubén. No, por favor, gracias a ustedes. Saludos. Muy bien, muy amable. Rubén, David, entonces, dándonos su opinión como empresario con respecto a precios justos, recientemente anunciado, y también hablando de la inflación, sobre todo en el rubro alimentos y bebidas, que es el rubro, como decía al principio, indispensable en cada familia. Muchas gracias, hasta luego. A vos, Silvia. Gracias, Silvia. Bien, la expectativa con que funcione precios justos y que se mantenga en ese 4%, que parece muy difícil de cumplir como límite, o de cumplirse, mejor dicho, pero bueno, ahí estará puesta la mirada por los próximos 120 días. ¿Cuánto era la proyección que hace el Gobierno Nacional para el año próximo de inflación? 60. 60. Sí, bueno, va a ser difícil, pero es... Desafiante. La mirada. Vamos a decirle desafiante. En los últimos años no se han cumplido, recordemos, esas proyecciones del presupuesto.